Son 6 años que llevamos a ver. Más allá de cumplir con lo exigido por la Ley Orgánica de Municipalidades que lo obliga a dar cuenta de su gestión, el alcalde Carlos Valenzuela presentó ante la comunidad del sector sur una cuenta administrativa, donde destacó la gran cantidad de obras y actividades realizadas en beneficio de la comunidad que marcan su sello social y un saldo a favor de las finanzas del municipio. Me parece extraordinaria la actividad que se realizó hoy día, la gestión pública prácticamente del municipio, ya que nosotros valoramos mucho el trabajo de nuestro alcalde y que siempre lo hemos dicho que es un alcalde de terreno y él conoce las necesidades de toda esta zona sur que en un principio la gente se quejaba mucho de que años atrás estaba como muy abandonada. Y hoy en día él se ha hecho cargo prácticamente de todas nuestras necesidades y ha abordado cada una de las inquietudes y la ha tomado con mucha seriedad y hemos podido ver los avances que hemos tenido hoy en día en nuestros distintos sectores, ya sea desde el Litre hasta prácticamente todo el sector sur de Constitución, incluyendo la Cunidad de San Pedro. En su intervención el alcalde detalló los avances de esta zona, que se traducen en obras concretas tales como habilitación de turnos de postas rurales en 24 horas, recuperación semana zona sur y fiestas costumbristas, actividades que potenciaron el turismo de la zona. En educación, la elección por alta dirección pública de la directora de la Escuela Costa Blanca, para mejorar aprendizajes, entre otros. A nosotros nos brindó mucha ayuda con todo lo que era documentación, porque nosotros fuimos muchas veces a Linares, pero no nos lo resultaba. Pero gracias a don Claudio, al señor alcalde, que nos ayudó mucho, salimos adelante. Así que estamos muy agradecidos de su función. Nunca en el sector hayamos tenido un alcalde que se preocupara, como lo está haciendo don Carlos aquí, de preocuparse del sector del sur. Los alcaldes venían solamente cuando le tocaban los votos, para conseguir votos, a captar votos, no más, y nada más. Después, había que venir allá y nos atendían de repente, era un jaleo. Don Carlos no, porque donde usted no encuentre con él, le plantea sus problemas y los soluciona lo más rápido posible. Por su parte, el delegado municipal de esta zona, Claudio Orellana, también entregó información respecto a las obras de mejoramiento en asociatividad con los vecinos y la empresa privada, en especial con Forestal Mininco. Para nosotros, como CMPC, significa un gran reconocimiento, de parte de la primera autoridad comunal, que reconozca que CMPC es una empresa que está inserta en la comuna y estar inserta es parte, y tiene que ver con la vida de las personas. El entorno nuestro, a nuestros predios forestales, es una provocación para CMPC. Entonces, que la primera autoridad reconozca que hay una asociatividad, como dijo Claudio, el delegado municipal, que ayuda a cambiarle la vida a las personas, a mejorar la vida, creo que para nosotros, yo como funcionario CMPC, me siento súper comprometido con la labor de Claudio, en este caso, como delegado, y si nosotros podemos aportar un granito de arena para cambiar la vida, vuelvo a repetir a las personas, CMPC está disponible para eso. Uno tiene que predicar con el ejemplo, y si uno dice que todo se centraliza en Santiago y acá en la región todo en Talca, yo no puedo permitir que acá en Constitución se centralice solo en la ciudad de Constitución, y por eso, en mis vacaciones, una de las cosas que yo mismo les planteé a usted era que había tomado algunas decisiones, y esas decisiones es salir a contar lo que hacemos. Yo creo que el trabajo de Claudio hoy día ha sido tremendamente reconocido, él fue el protagonista, sin duda, yo solo vine a complementar el trabajo que él hace, y a comprometerme, a comprometerme a seguir trabajando, a seguir aportando, a seguir evaluando todo lo que los vecinos nos solicitan. Yo creo que la Junta de Vecinos de acá se lo merece, creo que fue mi eslogan de campaña también, el que uno se merecía seguir siendo alcalde, y creo que hoy día la gente de las zonas rurales merece tener a su alcalde contándole lo que hace con los recursos del municipio de Constitución. Cuenta que se desarrolló en el sector de Papirúa, con la presencia de dirigentes sociales de diferentes ámbitos como juntas de vecinos, organizaciones sociales, bomberos, club de adulto mayor, club de huasos, comités habitacionales, APR de Agopotable y comunidad en general, los que escucharon atentos la exposición entregada por los distintos funcionarios del municipio local. ¡Gracias!